La patria blanca brúscura es unido Los muchos ordenados a los cielos Se mantienen entre ellos un fracaso En tu política fascista la derecha y constructiva Podemos por banderas y asombre Podemos por la patria vista y manos Sentemos la banda de los tricolores Sentemos que tan lejos de la tierra es de su corazón ¡No! Mi poesía no hacía de poder Limita solo el respeto Tu cielo va a darme un infierno Banderas adorando el pensamiento ¡Mátamos terroristas y sufrientes! ¡Sigamos conociéndote a los pobres! Olvides al guerrero perseguido Me cago en esa patria ni los pies en el perdón y olvido ¡Tíramelo yo te oculta! La piedra siempre la recuerdo ¡Has algo que no está en tu mente! ¡Actuando por ti mismo! ¡Sino Cristo encuadrado en su partido! ¡No! ¡Mátamos terroristas y sufrientes! ¡Mátamos terroristas y sufrientes! ¡Mátamos terroristas y sufrientes! ¡Mátamos terroristas y sufrientes! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!